Gracias por ver el video. ¡Impresionan! Déjate sorprender con la Feria del Libro de Bucaramanga ULibro 2021. Historias asombrosas. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan en esta mañana a la Feria del Libro de Bucaramanga. Para mí, estar aquí con ustedes es un doble honor. Primero porque voy a poder conversar y entrevistar a un gran periodista latinoamericano, un gran periodista de ciencia latinoamericana como es Federico Cuxo. Ya les voy a contar un poquito más sobre él. Pero el privilegio, tiene un privilegio adicional. Y es que esté virtualmente en una ciudad que es mi casa también, que es Bucaramanga, donde crecí. Es una lástima que nos haya tocado, Fede, esta conversación virtual porque si hubieras podido estar en Bucaramanga, Fede está en este momento en Buenos Aires, Argentina. Te habríamos invitado a comer carne oreada, a comer hormigas culonas, a dar dulces en Florida Blanca, las obleas con arequipe, que es como el dulce de leche que a ustedes les dicen. Entonces te perdiste eso y te tocó. Bueno, el año que viene puede ser, ¿no? Que se mantenga abierta la invitación. Eso, ojalá nos inviten a los dos y coincidamos para estar allá justamente descubriendo algunos olores, que es de lo que vamos a hablar hoy en esta conversación. Federico, pues es el autor de Odorama, Historia Cultural del Olor, un libro que ya se está distribuyendo en algunos países de Latinoamérica, en España también, ya nos va a contar un poquito de eso. Federico, les cuento que nació en Buenos Aires en 1979, como les decía, es periodista científico, estudió Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y, bueno, escribe para diversos medios de Argentina, Latinoamérica, España. Antes de este libro, del que vamos a hablar hoy, pues escribió todo lo que necesitas saber sobre ciencia y con acento argentino, El baño no fue siempre así y Dinosaurios del fin del mundo. Fede, bienvenido a la Feria del Libro Virtual de Bucaramanga. Bueno, muchas gracias por la invitación. Déjame compartir la pantalla. Eso les voy a explicar. Sí, les voy a explicar de una vez a las personas que se han conectado que Fede va a estar presentando algunas imágenes conectadas ya con las preguntas y los temas de los que vamos a hablar hoy. ¿Ya la pudiste compartir? A ver. Sí, sí, ya la tengo compartida. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto hablar con vos, Pablo. Pues Fede, comencemos por el comienzo. Bueno, tengo entendido que este libro nace asociado al olor a la canela y a algunos árboles en Boston. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? Sí, es un libro que tiene varias historias de inicio. En el año 2015 yo me fui a los Estados Unidos por una beca, la misma beca que tú hiciste. Es una beca para periodistas de ciencia llamada Night Fans Journalism Fellowship. Y viví, bueno, viví en Cambridge, en Estados Unidos. Y me parece que durante ese tiempo me empezó a ocurrir algo raro. Empecé a notar un olor, no es un olor que no conocía, pero un olor que estaba con una presencia distinta a la que hay en Argentina. ¿Qué es el olor de la canela? Como sabes, en Estados Unidos, sobre todo, la canela tiene un rol particular en la vida estadounidense. Estaba en todas partes. Entonces, fue ahí cuando me empecé a hacer una pregunta. ¿Qué es de lo que trata el libro? Que es preguntarme por aquello que usualmente no nos preguntamos, ¿qué es el olor? Me empecé a preguntar por qué el gusto estadounidense está tan asociado a la canela. Y eso me llegó a hacer entrevistas, a hablar con científicos, a hablar con sociólogos, a hablar con artistas, a hablar con antropólogos. Y de eso surgió el proyecto de esa curiosidad, porque como periodista de ciencia, como tú sabes, nuestra brújula es la curiosidad, al fin y al cabo. Pero surgió este libro, en el cual me hago una pregunta, que es, ¿qué hay detrás de cada olor? Y, por ejemplo, a mí siempre me fascinaron las películas sobre personajes famosos. Las películas sobre Cleopatra, sobre un héroe argentino latinoamericano como San Martín, figuras como Espartaco, las películas de gladiadores. Pero una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de estas películas es cómo Hollywood los retrata con dientes blancos, ¿no? Dientes con una imagen que dista mucho de lo que habrán sido. Y también lo interesante de esto es que vivimos una sociedad donde tenemos una relación desodorizada con la historia. No pensamos, incluso ahora estamos mediados por pantallas, y no puedo oler cuál sería el olor de Bucaramanga, por ejemplo, con lo que decía recién. Entonces me empecé a hacer muchas preguntas y empecé a investigar en el tema, y esta es una muy linda frase de un historiador llamado Roy Porter, historiador de la medicina, que dice, se pregunta, ¿cuántos historiadores nos han dado algún indicio sobre los olores de las sociedades antiguas? Los investigadores han estado muy callados sobre el hedor del pasado, repelidos al parecer por la sensibilidad higiénica moderna del presente. O sea, no nos hacemos esta pregunta, ¿cómo olía el Coliseo Romano? ¿Cómo olía lo que es ahora Colombia hace 200 años? Entonces me pareció que era un tema lindo para explorar, y de ahí surgió el libro. Claro, y ahora que dices eso, porque también en alguna entrevista decías que tenemos una relación casi desodorizada con la historia, ¿para qué y para quién escribiste este libro? ¿Cuál es el objetivo? Lo que sí noté es que este tema, si bien no es un tema central en la literatura, sí ha sido explorado de alguna manera para el público académico. O sea, existen libros sobre la antropología y el cuerpo, ¿no? Pero todo estaba orientado a un público muy de nicho, muy acotado. Lo que yo buscaba, desde una perspectiva casi desde el periodismo, es una mirada de narrar. O sea, yo soy, como saben, como acabas de decir, soy periodista de ciencia, y mi trabajo es contar historias, ¿no? No me pongo en una posición de experto como sociólogo o antropólogo, y a mí siempre me fascinaron libros como libros de cuentos, como un libro genial de Borges, como el libro de los seres imaginarios, la ciencia ficción, ¿no? Y también una serie que muchos deben conocer o recordar de la infancia como cuentos asombrosos. La idea es que hay historias que nos pueden hipnotizar, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba contar en este libro, contar historias, ¿no? Y tú sabes, hay un subgénero dentro del mundo del non-fiction, de los libros de no ficción, que se llaman los libros de historia cultural. Y a mí estos libros, para mí son fantásticos porque te iluminan sobre un tema del que quizá nunca te pusiste a pensar, y te muestran que existe una historia detrás, ¿no? Por ejemplo, la historia detrás de la oscuridad, o de la historia del retrato, o de la historia del tacto, ¿no? Y de alguna manera lo que quise hacer es eso, contar historias sobre el olor, ¿no? Y partí de la idea, investigando, haciendo preguntas, haciendo un trabajo, este trabajo duró casi cuatro años de investigación, me di cuenta que vivimos en una sociedad donde a los olores se los acalla, se los desprecia. Incluso cuando uno dice, hay olor, hay una carga de negatividad, ¿no? O sea, uno no dice, hace referencia al mal olor, ¿no? Y basta con encender la televisión y ver las publicidades de antitranspirantes, donde nos... hay como una insistencia. El mandato cultural actual es que tenemos que tapar los olores, ¿no? Y lo interesante es eso, sí. ¿Crees que esto que nos estás diciendo es más por una razón cultural? O sea, es algo que se va a formar... es una... Sí, se va puliendo por las distintas culturas, o es una razón más biológica la forma en que está cableado nuestro cerebro y nuestros sentidos hacen que predomine la vista y ignoramos un poco los demás, ¿qué crees? Bueno, eso es interesante porque la olfación, o sea, el acto de oler, tiene dos dimensiones, se puede decir, podemos reducirla a dos grandes dimensiones. Una dimensión biológica y una dimensión cultural. O sea, todos los seres humanos, pues somos sapiens, distinguimos ciertos olores como desagradables. O sea, el olor a excremento, el olor a carne podrida, el olor a muerte. Sin embargo, como seres que somos, estamos mediados por la cultura. Y una de las cosas que advertí en esta investigación es que las culturas no huelen de la misma manera. O sea, ciertos olores para una cultura, para la cultura occidental, pueden ser agradables y para otras culturas pueden ser desagradables. Entonces, lo interesante es que, como decías, vivimos en una época donde estamos bombardeados por lo visual, es lo que predomina. De hecho, ahora nos estamos viendo en vez de estar oliéndonos o estar tocándonos. Cuando en realidad, y eso es lo interesante, no solamente en otras culturas, sino en otras épocas, otros sentidos predominaban. Entonces, y lo interesante es que esto, uno puede marcar el cambio de la sensibilidad a partir del siglo XVII. O sea, a partir del siglo XVII, en la misma época de la revolución científica, de la ilustración, la mirada fue entronizada. El sentido de la mirada se convirtió como en el sentido reinante. De hecho, aparecieron los telescopios, aparecieron los microscopios. La metáfora misma de la ilustración, de la luz sobre la oscuridad, la luz de la ciencia sobre la oscuridad de la ignorancia, empezó a predominar. Y para la misma época, por ejemplo, filósofos como Immanuel Kant, le declararon al olor una guerra. Es decir, empezaron a afirmar que el olor no aportaba nada al conocimiento. Por ejemplo, no sé, otros, como los olores no se los puede medir, el olfato es un sentido de la presencia. O sea, yo huelo a una persona si está cerca. Si la persona está a cinco kilómetros, no la puedo oler, pero la puedo ver. Entonces, los olores siempre fueron difíciles para la ciencia misma, incluso para la ciencia en el siglo XXI. Y quizá ahora la pandemia, después podemos hablarlo, la pandemia está cambiando nuestra relación con los olores. Los olores fueron, de alguna manera, corridos y se lo asoció más a la intuición. Cuando uno dice, esto me huele mal, en el sentido para decir, esto me huele algo sospechoso, se lo asoció también con la seducción, también se lo asoció a lo femenino. En cambio, los hombres, la mirada, el ojo fue puesto como el explorador. La idea de conocer el mundo a partir de la mirada. Y los olores también se lo asoció a la animalidad. ¿Por qué? Porque varios animales tienen mayores capacidades olfativas que el ser humano. Entonces, es interesante pensar que mucho de lo que pensamos ahora tiene un momento de cambio. No fue siempre así de la misma manera. Y Fede, ahorita nos contabas, bueno, este es un esfuerzo para hacer una historia cultural del olor. Y en esa búsqueda de los temas en la historia que ibas a tratar en tu libro, una cosa que a mí me llamó mucho poderosamente la atención es que decidiste entrar en unos terrenos que uno de entrada puede decir, qué peligroso para un periodista científico, cómo voy a reconstruir o a contar una historia en torno al olor de los dinosaurios o voy a ir hasta el Big Bang para conectar ese momento de la historia del universo con la experiencia olfativa. ¿Cómo abordaste eso? ¿Que tenías temores? ¿Cómo no cruzar una línea entre que traicione la ciencia pero al mismo tiempo poder contar una historia del olor incluso en esos escenarios de los que no tenemos aparentemente ningún testimonio? Sí y no, porque hay testimonios. No hay testimonios pero hay registro de alguna manera. O sea, sí, mi trabajo como periodista, como autor era narrar historias y atrapar al lector de alguna manera. Y en un momento me puse a pensar, a mí me pasa que yo cubro muchos temas de paleontología, Argentina, no sé si saben, es una especie de paraíso para la paleontología en la Patagonia en especial y hablando con los paleontólogos o haciendo entrevistas, siempre me surgía la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es la que permea en el libro? ¿Cómo olía ese mundo sin humanos? ¿Cómo olía los dinosaurios? Porque lo que casi siempre vemos es las ilustraciones o los fósiles, pero no nos preguntamos cómo olía ese mundo o cómo olía el Big Bang o cómo olía el sistema solar en formación. Sin embargo, uno puede, de alguna manera, reconstruir ese ambiente a partir de registros. O sea, por ejemplo, uno puede saber que animales como el patagotitan o el argentinosauro, que eran los dinosaurios más grandes encontrados hasta el momento, defecaban mucho. O sea, comían muchos tipos de vegetales, pero también se sabía mucho que la atmósfera era distinta. O sea, que la atmósfera tenía otro tipo de oxígeno. Y del Big Bang sabemos, por ejemplo, que el universo huele. O sea, eso nunca nos lo ponemos a pensar, pero podemos saber cómo las estrellas huelen a partir de cromatógrafos o a partir de análisis químicos desarrollados incluso a la distancia por telescopios. Entonces, lo interesante también es eso, que uno puede rastrear cómo huele el pasado a partir de fósiles, de registros. La paleobotánica también estudia mucho cuándo recién hace 100 millones de años empezaron a surgir las flores. Uno puede, de alguna manera, rastrear eso. Y mi trabajo como periodista fue hacer estas preguntas, muchas veces descabelladas, a los entrevistados, que nunca quizás se lo habían puesto a pensar, pero de alguna manera me pudieron dar algunas respuestas. Fede, ahorita decías algo que me llamó la atención y era nuestra percepción de los olores está moldeada culturalmente. Un olor en un lugar que es agradable puede resultar desagrable en otro. Ahorita, mientras contabas eso, pensaba, bueno, como argentino, el olor de la carne de un asado debe ser como un manjar para personas que conozco vegetarianas o que estaban como en un movimiento de cuidar los animales, eso inmediatamente se convierte en algo, un olor desagrable. ¿Tienes algún otro ejemplo en mente que surgió durante la investigación? Sí, es muy interesante, por ejemplo, el olor a coche nuevo, automóvil. Es un olor, todos sabemos que durante los primeros seis meses cuando uno compra un automóvil tiene un olor particular que es el resultante del cuero, de los solventes, del plástico, que incluso está estudiado desde la psicología que el olor a automóvil es un elemento central en la compra de un automóvil. Y sin embargo, si bien para Occidente es un olor bastante agradable, para la sociedad china es un olor desagradable. Incluso las automatrices están buscando eliminar este olor. Por ejemplo, también han salido perfumes de auto nuevo que lo rocías a un auto viejo para venderlo. Entonces, sí, hay olores así que cambian según la cultura. Entonces es interesante conocerlo. Te preguntaba esto tratando de entrar un poquito en la subjetividad del olor. Yo recordaba hace unos años y eso causó mucha sensación, esta imagen de un vestido dorado y como negro y azul que todo se hizo viral porque unos lo veíamos, yo lo veía azul, negro, creo, y otros lo veían dorado. Y es un ejercicio que nos confronta mucho con nuestra propia biología, ¿no? Cómo percibimos distinto y asumo que pasa lo mismo con el olfato. ¿Tienes algún ejemplo de esta radical subjetividad frente al olor? Sí, bueno. Por ejemplo, acá hay una imagen. A ver, pero acá. Sí, lo interesante es eso. También en la investigación me di cuenta que existe lo que se llama la diversidad olfativa, que no existen dos narices iguales. O sea, me fascinó mucho, no solamente entre las culturas sino también entre los individuos. Por ejemplo, las mujeres tienen una mayor capacidad de detectar olores que los hombres, las mujeres embarazadas, mucho más. O sea, una de las razones por las cuales tienen náuseas las mujeres es porque los olores las sofocan de alguna manera. También el olfato, como sabes, o no, va cambiando a lo largo de nuestra vida. Se dice que el momento en que una persona detecta mayores olores es en la década de los 30. Luego el olfato va decayendo con la edad. Pero también esto es lo que la idea de un olor bueno, olor malo, como te decía, es una construcción cultural y también existen hay olores que no todos percibimos. Por ejemplo, hay gente que hay ciertas especias que no las detecta, no las huele y para otros sí. Entonces y también hay como podemos hablar luego de la COVID hay gente que nace sin la capacidad de oler. Entonces hay un mundo el mundo es muy distinto por ejemplo un perro un perro detecta para un perro el mundo es totalmente distinto al del ser humano un perro puede detectar a su amo a metros de distancia se reconocen entre sí a partir de los olores. Entonces lo interesante es esto cómo concebir que uno tiene una relación con el mundo a partir de los olores y me parece y lo que buscaba con este libro es que se hablen más de estos temas hablemos en nuestras conversaciones cotidianas cuál es el olor que marca la identidad de Colombia porque cada país cada nación cada ser humano cada familia cada ciudad tiene un olor particular y son temas de los que son temas de los que no se habla entonces ¿por qué? porque nuestra sociedad como te decía está muy marcada por la vista claro pero menos mal el moderador en esta ocasión no lo eligieron de acuerdo a su capacidad olfativa porque la mía es pésima entonces si no no estaría aquí realmente es muy mi percepción del olor es muy básica pero quería quería preguntarte para mí ahora como periodista científico que creo que es lo que más compartimos me asombra tu capacidad de trabajo porque los periodistas de ciencia en Latinoamérica y Colombia vivimos o trabajando en un medio o escribiendo freelance y ahí se nos va la mayor parte del tiempo abrir espacios para dedicarse a construir un libro no es una tarea nada fácil me parece totalmente admirable ya lo has hecho varias veces hablemos un poquito de la carpintería que hay atrás de esto de tu trabajo como escritor ¿cómo son esas rutinas? ¿cómo abres espacio para hacer un libro tan fascinante como este? el libro gran parte de la investigación la hice durante la beca o sea fue un trabajo donde tuve el tiempo pero me parece que es muy muy bueno hacer bien a la salud mental de uno tener proyectos en paralelo o sea pero que pueden y no tomar el tiempo ¿no? por ejemplo yo cada vez que iba a hacer una entrevista para otro artículo hay un momento en el final de la entrevista donde yo le hacía las preguntas relacionadas con este libro o sea sobre todo encontrar un tema que te apasione y que que te interese conocerlo no solamente por el lector sino por uno mismo ¿no? en este caso por ejemplo empecé a encontrar tú sabes que uno de los temas cuando uno encuentra un tema que te fascina es lo más difícil es acotarlo decir hasta acá trabajo porque uno podría estar toda una vida trabajando de un tema y el libro podría tener miles y miles de páginas ¿no? entonces empecé a compartimentalizarlo o sea a separarlo como en capítulos y ahí apliqué mi rigor de periodista decir bueno lo separé cada capítulo va a tener X cantidad de caracteres lo voy a tener que entregar o entregármelo a mí mismo dentro de cada fecha ¿no? entonces dividí el libro en la dimensión moral la dimensión histórica la dimensión religiosa del olor así como por partes también yo trabajo mucho con con mapas mapas visuales me sirven mucho a mí cuando empiezo a hacer entrevistas a recabar información tener un orden mental en mi cabeza para saber cómo oír la historia ¿no? o sea hago muchas entrevistas hago mucho trabajo de archivo voy a muchos laboratorios y si bien acumulo mucha información yo sé que de toda esa información va a ser un porcentaje muy pequeño que luego vaya a la escritura ¿no? y me sirve tenerlo visual son algunos de los mapas con los que uno trabaja y me parece que es eso uno se nota mucho en un trabajo ya sea periodístico o incluso en un libro cuando un escritor o un autor le interesaba el tema lo que yo busco con mi libro incluso con mis notas es hacer algo que no se suele hacer mucho que es incentivar la curiosidad y el asombro porque uno uno piensa que la curiosidad y el asombro están ahí pero en verdad son como músculos o sea uno tiene que incentivar la curiosidad por eso a mí me gusta mucho escribir sobre el libro sobre dinosaurios y dinosaurios para los chicos porque por ejemplo es un gran fenómeno de los dinosaurios para chicos porque es como su primera entrada a la ciencia cuando uno ve a un chico en un museo viendo un dinosaurio esa fascinación esa curiosidad que muchas veces luego se va con el tiempo ya sea por la escuela o porque encuentran otro tipo de algo que lo fascine es lo que yo busco hacer con cada historia que alguien lea algo que diga nunca lo pensé o nunca lo pensé de esta perspectiva o no lo sabía o no sé si te pasa cuando te enteras de algo y se lo quieres contar a tu familia como no sabes lo que me me acaban de contar esa sensación de tener de compartir por eso a mí también me gusta mucho compartir en redes sociales en Twitter la idea de compartir lo que no solamente lo que se hace en Latinoamérica a nivel de ciencia porque el libro también tiene una mirada muy desde de la región sino eso de contar contarle a otro como me imagino que el ejemplo de cuando estás enamorado querer contarle a otros que estás enamorado más o menos lo mismo con una historia y esta página que estás mostrando es toda una provocación aquí nos podríamos quedar incluso toda la tarde porque y ahí García Márquez el olor de la guayaba también y por acá Corco Bain espejo olor de su novia y hay un olor ahí escribiste olor a Messi también claro porque eso es interesante nos fascinan figuras yo soy un fanático de Messi pero a ver no sé si te pasa cuando conoces una persona esto pasa es algo muy actual uno puede ahora conocer una persona por por las aplicaciones de citas Tinder Grindr etcétera pero tú sabes que una vez el verdadero encuentro es cuando es en persona cuando es el cara a cara cuando lo ves ves a esa persona y la escuchas y también cuando la huele porque una persona puede ser la mejor del mundo en algo pero si en el cara a cara tiene un mal olor esa imagen de esa persona cambia para ti entonces una de las cosas que a mí me gustaría saber es cómo huele Messi o sea porque se me podría caer un ídolo si encuentro que que Messi huele mal ¿no? pero depende si es antes o después del partido también también pero me parece que la dimensión del olor que nos atraviesa en nuestro nuestro contacto diario con la vida sabemos que no es lo mismo una mañana sin despertar sin el olor del café ¿no? por ejemplo o comer una rica comida que me la hizo mi abuela entra no solo por la vista sino también por el olfato entonces todos sabemos más o menos no sé si tú porque me dijiste que tu olfato no está tan desarrollado pero todos sabemos la importancia que tiene el olor en nuestras vidas y sin embargo no hablamos de estos temas no hablamos de cómo las historias detrás de esos olores cómo los olores nos conectan con nuestra familia cómo los olores nos conectan con nuestra cultura cuando uno va a vivir a otro país y yo extrañaba cuando vivía en Estados Unidos extrañaba la comida argentina de alguna manera ¿no? entonces me parece que es un libro que busca eso que se hable de estos temas y allí tienes una frase que dice los olores son no los olores son llaves sí sí que abren las puertas se llaman nuestra memoria porque es eso es el famoso efecto Proust de oler algo y de repente que un recuerdo que tenías de cuando eras chico que ni siquiera lo pensabas ¿no? es como que de repente ese recuerdo aparece en tu cabeza ¿no? entonces uno puede pensar los olores como máquinas del tiempo ¿no? que te sirven sobre todo para por ejemplo ahora en estas épocas de pandemia donde no viajamos tanto uno viaja con la nariz o sea esa idea de que uno puede viajar con internet es medio una mentira porque sabemos que uno viaja con el cuerpo uno viaja con el tacto entonces vivimos una época tan dominada oculocéntrica tan dominada por lo visual que incluso sea los discursos mismos publicitarios acallan los otros sentidos entonces ahora que no podemos viajar tanto uno extraña existe lo que se llama la nostalgia olfativa ¿no? cómo olían nuestros amigos bueno ahora no estamos tanto en confinamiento ¿no? pero cómo huelen nuestros amigos nuestros seres queridos cómo huelen la comida de una región que visitamos ¿no? entonces y eso es lo interesante ¿no? aquí está esta es una imagen muy linda porque cada cuerpo cada persona huele de una manera distinta y nuestras relaciones con nuestros seres queridos quizá nunca nos pusimos a pensar pero nuestra relación está mediada por el dolor uno sabe cómo huele un novio un abuelo un hijo un marido o sea incluso hay estudios que dicen que uno elige pareja a partir del olor de la otra persona quizá no no racionalmente pero pero influyen ¿no? entonces eso es lo interesante de ponerlo en palabras y me llama la atención de esa imagen este intento por estudiar el olor natural pero históricamente hemos sobrepuesto a estos olores naturales los perfumes ¿no? y cómo no no hablar un poquito de los perfumes del referente literario como el perfume Patrice Sushkin y este particular que nos están mostrando el channel número 5 si lo que te quería mostrar es esto antes de hablar de esto es cómo al estudiar el olor no solamente me sirve para hablar de olores ricos olores feos o cómo olía Roma o cómo olían los mayas o los incas sino también me sirve para explorar grandes transformaciones ¿por qué? porque uno puede saber los cambios en la higiene cambios en las comidas cambios en la sensibilidad de una época estudiando los olores entonces una de las cosas que hice es empecé a investigar uno de los grandes historiadores que han abierto el estudio del olor fue este hombre llamado Len Corbin que en el año 82 escribió este libro que fue muy importante porque incluso influyó en Patrick Sushkin un escritor alemán no sé si todos los conocen que escribió este libro un gran libro llamado El perfume y de alguna manera abrió en la historia Alain Corbin abrió el estudio del olor en la sociedad sobre todo se centró a partir del siglo XVIII y la revolución francesa pero bueno el libro de Patrick Sushkin es genial y también empecé a encontrar que había otros libros del tema pero muy acotados lo que te decía antes son libros más académicos y lo que yo buscaba era contar historias de nuestra cotidianidad y sí el Chanel número 5 quizás es el perfume en la historia de los perfumes ¿por qué? porque el Chanel número 5 si bien que se que salió al mercado se cumplió este año 100 años en 1921 es importante porque si bien no fue el primer perfume con ingredientes sintéticos fue el perfume que permitió que una industria hasta entonces que era solamente exclusiva para la aristocracia para los sectores con mayor capacidad de dinero ¿no? permitió que se democratizase ¿por qué? porque la química permitió que los que los ingredientes que hasta entonces costaban mucho dinero que los perfumes bajasen el costo y se convirtió como el gran perfume que hasta el día de hoy es asociado a la idea de lujo ¿no? claro ahorita con esta conexión que estabas haciendo con los olores y la memoria me transporté inmediatamente yo viví unos años cuando estaba niño en Puerto Rico y recuerdo ir a la tienda del colegio empezaron a vender unos chicles gruesos que se llamaban grosos en esa época y el olor de ese chicle era intenso y resulta que terminó conectado en mi memoria con una chica del colegio que me gustaba siempre íbamos a comprar el chicle y siempre estaba ella frente al mismo lugar y todo eso quedó pues nunca más volví a saber de los tales chicles pero apuesto que si lo pudiera oler viajaría inmediatamente allá esa relación y los perfumes como los que acabas de mostrar cuántas mujeres y cuántas veces el amor y la atracción de hombres y mujeres en el siglo XX no quedó atravesado por el olor de este Chanel número 5 esa relación de la memoria y de la y del olor cómo la la entiendes como y de qué manera se diferencia a la memoria visual o a la memoria sí eso es interesante porque eso es lo que yo busco también que se haga con el libro que cada uno que cada persona haga un trabajo de introspección y que piensen cuáles son los 10 olores que marcaron su vida porque quizá nunca quizá en tu casa o en mi casa puedes ver fotos que no sé fotos cuando me gradué fotos cuando me casé pero no no nos solemos pensar cuáles han sido los olores que marcaron nuestra vida nuestra infancia nuestra adolescencia me parece que eso también es un interesante trabajo porque un mismo olor para dos personas puede ser totalmente distinto eso es muy lindo pensar que entre las 7 mil millones de personas que hay actualmente en el mundo cada uno la experiencia olfativa es única o sea me conecta con mi identidad con mis recuerdos y lo interesante del perfume y esto es muy lindo es que antes de ser objetos de lujo antes de ser objetos que uno encuentra en un free shop y quizá no bajan de los 100 dólares no sé si se lo sabía pero los olores fue nuestro principal contacto con los seres con los dioses o sea en todas las culturas desde el cristianismo judaísmo incluso en los antiguos egipcios el principal medio para dialogar con los dioses eran a partir de olores por ejemplo el olor del incienso el olor del incienso que es el olor básico de las iglesias existía porque se asociaba mucho primero porque se pensaban que los dioses eran seres fragantes o sea que incluso está muy estudiado en el cristianismo en el judaísmo por ejemplo los egipcios pensaban que los dioses eran seres que se alimentaban de olores de buenos olores entonces para mantenerlos también está estudiado entre los dioses aztecas con el copal que es una especie de incienso para mantenerlos para que no haya lluvias y sequías había que sacrificar no solo animales sino también ofrecerles estas resinas por ejemplo también es esto esto es muy interesante para analizar cómo otras sociedades tenían costumbres olfativas distintas en las fiestas las mujeres y los hombres y se ponían una especie de conos arriba de las pelucas conos perfumados que eran así que al pasar de las horas de la fiesta se derretía y ese perfume caía y aromatizaba el ambiente imagínate ir a una fiesta y ponerte estos conos en vez de ponerte perfume ponerte estos conos y esto es una historia muy linda cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922 el año que viene se cumplen 100 años que él parte al medio de la tumba del sarcófago de Tutankamón y encuentra esa sustancia negra que se ve ahí que la quema y huele a flores ¿por qué? porque los egipcios pensaban que para que una persona vaya al más allá tenía que ir rodeado de ungüentos y flores o sea el camino al más allá tenía que ser un camino fragante incluso la imagen que se tiene la imagen o los relatos que se tienen desde la Biblia y otros relatos religiosos del paraíso es de un lugar que huele bien incluso por ejemplo la iconografía de la Virgen María está asociado con las flores con las rosas ¿no? incluso con ciertos olores existe también el concepto de olor a santidad durante siglos al comienzo del cristianismo se pensaba que una persona era santa si luego de morir se olía había olores a flores ¿no? entonces es increíble como hay muchas historias para contar de los olores y lo que me decías de la memoria Rudyard Kipling el famoso escritor del libro de la jungla decía que los olores son más seguros que los sonidos o las imágenes para quebrar la fibra del corazón y lo que te decía de Marcel Proust que fue en busca del tiempo perdido donde describe como la Madeleine esta galletita lo transportaba a su infancia a su tía y es muy loco porque uno piensa en la Madeleine como quizás la galletita más famosa de la literatura pero para Borges Borges también escribió si ven está ahí oliendo una rosa él decía que en cualquier lugar del mundo en el que me encuentre basta el olor de los eucaliptos para que yo vuelva a ese adrogué adrogué es una ciudad argentina perdido que ahora solo existe en mi memoria o sea así como vos hablabas del chicle que te remontó a tu infancia todos tenemos una especie de Madeleine como Proust o un eucalipto como Borges ¿la tuya? a mí el olor a pileta a piscina porque para mí lo asocio mucho con ese olor a cloro del verano de cuando era chico iba a una colonia infantil o sea ese es un olor que a mí me marca mucho o el olor también del césped césped recién cortado era el olor de la cancha de fútbol a la que yo iba a jugar al fútbol cuando era chico o el olor del asado que es un olor también muy marca la argentinidad o el olor de la lluvia lo que se llama petricor que son olores que marcan me gusta porque son olores que hablan de regeneración de nuevo tiempo pero me parece que cada persona tiene un olor y lo interesante es eso como por ejemplo el olor al ajo que está muy asociado en muchas sociedades actualmente a los sectores populares por ejemplo hace un par de años hace un par de años esta actriz la esposa David Beckham fue a Madrid y dijo que Madrid olía a ajo y la sociedad española lo tomó como un insulto pero lo interesante es que el olor del ajo cuando uno lo pone en una sartén es delicioso pero históricamente incluso se sabe que los que los que construyeron las pirámides se alimentaron de ajo porque el ajo en la historia tuvo asociado a la fuerza siempre se asoció a incluso era el olor las mochilas de los soldados romanos llevaban ajo porque se lo asociaban con la fuerza o sea los alimentos que comemos no solamente tienen un valor nutricional sino también tienen historias y los olores tienen historias entonces eso es lo lindo lo que te decía de intentar reconstruir los lugares como olía el coliseo romano o sea como olían esos lugares donde había grandes masacres donde se quemaban personas y animales había grandes sacrificios yo creo que habrá sido un gran lugar con muchos tipos de olores pero volviendo a lo de olor a Messi hay una costumbre muy interesante que está muy estudiada por los que estudian como eran los atletas romanos y griegos que había una costumbre que luego de participar en los Juegos Olímpicos ahora que acaban de terminar los Juegos Olímpicos los atletas se sacaban el sudor con una especie de no era una especie de cuchillo no tenía filo llamado estrijil y ese sudor lo juntaban en botellitas y se vendían y la gente adineraba compraba estas botellitas con el sudor de los atletas y se decía que curaba las inflamaciones o sea está muy asociado entonces imaginate que figuras como Neymar Cristiano Ronaldo Messi ahora terminasen sus partidos y vendiesen ese tipo de productos pero lo interesante es eso de cómo el olor también está asociado a prácticas claro y se pone se va poniendo un poquito escatológica la conversación con ese comentario y ahora que se me hace inevitable preguntarte porque uno los olores del cuerpo y también hay una historia allí por contar los pedos ¿no? hay algo en esa investigación que hiciste como que nos puedas contar sobre cómo cambió esto a lo largo de la historia la relación cultural con con los olores escatológicos también déjame pasar un poquito por acá sí a ver a ver me estaba adelantando porque lo tenía para el final porque me parece que es lo que lo más llamativo a ver si lo encuentro pero bueno acá como están viendo sí me adelantaste sí eso es a ver como te decía del olor no se suele hablar ¿no? y hay temas de los que no se habla eso a mí me interesa mucho hablar que cada sociedad determina que hay temas de los que no hay que hablar o que pertenecen a la intimidad y las flatulencias y las ventosidades también es un tema interesante porque todo ser humano está estudiado todo ser humano se tira de ventosidades es parte de la biología humana y no hablamos del tema pero uno cuando hace un estudio de esta sensibilidad es imposible no encontrarse con esto como por ejemplo ha sido utilizado en el humor político los pedos la ventosidad de las flatulencias como ofensa o sea se ha utilizado por ejemplo durante el siglo XVI Martín Lutero en la época de la protesta de la reforma protestante le pidió a un grabador que graficase el rechazo de los campesinos al Papa ¿no? y como hizo que hizo este grabador como se ve en la imagen mostró a dos hombres tirándose pedos frente al Papa ¿no? entonces ha sido esta es parte del humor político del humor incluso de los programas de humor siempre porque es algo jocoso ¿no? como una ofensa pero incluso uno puede rastrear en la historia de Estados Unidos o en la historia francesa ejemplos como este ¿no? o también hay rollos en la historia japonesa donde este se llama es un rollo que se llama Hegasen del siglo XIX que se llama La batalla de pedos y es increíble uno ve hombres tirándose pedos ¿no? tiene un trasfondo político de un rechazo al shogunato a la imposición de impuestos o sea es utilizado con una intención más allá de mostrar a gente tirándose pedos incluso el gran autor de la literatura española Quevedo tiene un poema llamado Poema del pedo ¿no? entonces a mí me fascina como una sociedad incluso hay un tratado como este que se llama El arte de tirarse pedos La de Peta que es El arte de tirarse pedos ahí se ve en la ilustración pero como lo curioso como vimos en el siglo XX y estos temas no se hablan ¿no? básicamente y vuelvo atrás ¿por qué? porque el olor del cuerpo es el gran tabú es el gran tabú moderno o sea déjame volver para atrás porque me tocó pensar dos veces si metía o no esta pregunta en la feria del libro de Bucaramanga lo interesante es esto como ahora uno de los olores principales es el de los desinfectantes ¿no? como ahora sobre todo con la pandemia perdón creo que se me congeló ¿se me congeló? ¿me ves? sí, sí, sí yo te veo y te escucho bien ahora lo pongo de nuevo pero ya nos quedan unos 15 minutos no quería dejar pasar esta conversación sin volver un poquito a la ciencia que hay detrás de todo esto y es ¿por qué olemos los humanos? o sea porque somos una especie con olfato y esto de una vez te lo conecto justamente con la pandemia que estamos viviendo en la que aparece un virus cuyo uno de sus principales síntomas es que perdemos el olfato y claro la mayoría lo recupera pero también lo hace uno pensarse una distopía en la que apareciera un virus que nos quita el olfato y eso ¿cómo nos haría habitar este mundo como seres biológicos? entonces ¿por qué evolucionamos con un olfato? porque supongo que hay organismos que no lo tienen sí es interesante porque el olfato es uno de los sentidos que se llaman que son los más primitivos espera que quiero subir un mostrar ya para terminar el olfato es uno de los sentidos más primitivos el olfato nos permite nos permitió sobrevivir nos permitió espera que adelanto ya dejo nos permite nos permite por ejemplo ver si la comida que vamos a comer está en mal estado ¿no? nos permite también saber si hay un depredador cerca nos permite saber si hay humo si hay fuego si por ejemplo en nuestras casas si uno huele a gas ¿no? nos permite sobrevivir ¿no? entonces el olfato ha sido fundamental para nuestra supervivencia y ahora lo interesante es que vivimos en una época donde se busca sustituir los olores o sea vivimos más rodeados por olores sintéticos por ejemplo los ambientadores ¿no? que te dicen olor a vainilla olor a campo de lavanda olor a bebé y son todas construcciones de laboratorio ¿no? estamos perdiendo nuestra relación con olores naturales ¿no? de hecho el olor del año pasado para mí el gran olor fue el olor del alcohol en gel ¿no? porque los olores muchas veces significan peligro para una sociedad ¿no? y de hecho como te decía el olor del cuerpo es el gran tabú vivimos bajo el mandato de que debemos cubrir nuestros olores corporales naturales o sea el olor corporal es el gran tabú habla de la higiene la higiene ha cambiado a lo largo de las épocas por ejemplo una faceta de investigación fue buscar publicidades en los 60 y en los 60 hay muchas publicidades al menos en la Argentina de desodorantes vaginales femeninos o sea como hay que como se ha demonizado el olor del cuerpo sobre todo de la mujer que interesante es esto son olores naturales donde la cultura dice no debes tus olores no deben mostrarse incluso la sociedad japonesa tiene un concepto llamado sumehara que es acoso es acosar a otro con los olores o sea está mal visto en la sociedad japonesa la sociedad japonesa es una sociedad muy odorofóbica que por ejemplo está mal visto el olor el olor de los ancianos el olor usar perfume está mal visto incluso para cuando uno va al trabajo esto también en Estados Unidos el perfume está mal las colonias están mal visto cuando uno va al trabajo el aliento como se construyó toda una industria a partir del concepto del mal aliento el olor de los pies pero interesante esto como cada sociedad tiene una concepción distinta de hecho Alain Corbin dice que la cultura occidental porque la cultura oriental es totalmente distinta se funda en un vasto proyecto de desodorización desodorizar el cuerpo o sea tú sabes cuando uno va a una cita uno se pone perfume uno se pone antitranspirante porque oler oler mal lo que nuestra cultura dice que huele mal está en contra del mandato social y donde más se ve por ejemplo es uno quien lo estudió mucho fue George Orwell George Orwell estudió mucho la sociedad inglesa y describió cómo para los ricos los sectores bajos olían mal o sea cómo está asociado también al concepto de clase el olor y donde más se ve esto no sé si vieron la película Parasite la ganadora del Oscar del año pasado donde una familia rica distinga a una familia pobre a partir del olor entonces es interesante cómo es un demarcador de clase esto también lo habla mucho Paul Oster en la invención de la soledad el olor como si fuese como si me pudiese hacer daño cuando uno por ejemplo entra a un colectivo a un metro un medio de transporte como si el olor del pueblo te pudiese hacer mal y esto también en Estados Unidos como el olor del judío se ha tipificado el olor del judío entre comillas no solo por el discurso nazi sino también la literatura estadounidense el olor del afroamericano también como si fuese como si hubiese un olor particular hay un montón tipo de ilustraciones sobre todo en épocas de inmigración y sobre todo a comienzos del siglo XX cuando empieza a desarrollarse la industria de los antitranspirantes y de los enjuagues bucales empieza a haber publicidades como estas que dicen que si tenés mal olor mal aliento nunca te vas a casar o sea te vas a volver una mujer solitaria o si tenés un mal olor nunca vas a ser exitosa vas a ser infeliz y así hay un montón de publicidades por ejemplo esta publicidad de Tampax que dice que asocia mucho el olor vaginal con el olor a pescado como se ha tipificado la imagen en la publicidad del pescado con olor vaginal pero bueno así hay muchas publicidades por ejemplo este es un programa de chimentos o de farándula de famosos donde había un actor de Turquía y los actores con los cuales convivieron los actores argentinos decía que este actor olía mal pero según las concepciones argentinas de lo que es oler mal ¿no? entonces para resumir es como el olor a transpiración se volvió en algo malo cuando el ser humano ha vivido miles de años con olor a transpiración y no se ha visto como algo malo sino que es algo cultural y para cerrar esta frase de Sartre que dice cuando olemos otro cuerpo lo poseemos al instante como si fuera su sustancia más secreta su propia naturaleza es como cuando uno huele a otro es como si uno lo conociese profundamente ¿no? entonces son otras imágenes de la historia del olor quería preguntarte bueno no sé cuánto tiempo abarcó realmente desde la concepción del libro hasta su publicación dos años tal vez la investigación en profundidad fueron dos años y de escritura un año y medio más o menos por ejemplo la idea que tenemos del infierno es genial ¿por qué pensamos que el infierno huele a azufre? es una imagen cultural construida culturalmente entonces eso es lo que me parece curioso está bueno hacerse la pregunta ¿por qué tenemos esa concepción olfativa de la realidad o de la imaginación? pero lo que quería preguntarte es cuatro años investigando conectándose con todas estas historias reflexionando sobre los olores a ti en particular la investigación y la escritura de un libro como este ¿cómo te transformó personalmente? ¿cómo cambió tu cultura personal frente a los olores? yo siempre fui muy lo que se llama hiperósmico en el sentido yo sí tengo una capacidad que tengo una capacidad olfativa importante pero no solamente basta con tener una capacidad olfativa sino con darle importancia a los olores incluso a los malos olores para valorar los buenos olores uno también tiene que tener conocimiento de los malos olores pero yo huelo todo o sea desde que me despierto a la mañana y pongo un pan a tostar lo acerco a la nariz o sea ser más consciente de los olores ¿por qué? primero por esta relación que decías con las memorias porque cada vez que uno huele algo sobre todo algo agradable uno está fortaleciendo las memorias vos sabés que los recuerdos se fortalecen cada vez que uno los recuerda de nuevo ¿no? pero eso sobre todo también mi relación con las seres siempre hago preguntas referidas al olor voy a un lugar y en mis artículos hago una referencia al olor y eso hago que la gente también me cuente cuáles son sus olores favoritos a qué lo recuerdan yo he ido un par de veces a Colombia pero me encantaría conocer cuáles son los olores que la sociedad colombiana determina que son estos olores son los olores que marcan la identidad colombiana en referencia para distinguirse de la identidad venezolana o la identidad ecuatoriana o la identidad brasilera ya sea olores de la comida olores de la flora entonces eso me gusta mucho conocer los olores de un país y de una sociedad claro pero Fede si quieres puedes dejar de compartir la pantalla para ir cerrando la conversación bueno ahora que decías eso pensaba en los olores de Colombia obviamente somos un país biodiverso en muchas regiones definitivamente los olores de la costa atlántica no van a ser los mismos de lugares de los Andes pero hay un problema cuando uno habla de olores que es describirlos a mí no solo tengo un mal olfato sino que cuando me preguntan y eso a qué huele es tan difícil porque generar analogías por ejemplo para describir olores como una química bastante casi esotérica para mí como como en el libro y lidiaste con este desafío cómo describo un olor si eso estamos estudiando como nuestro vocabulario es muy pobre para referirnos a los olores pero uno puede encontrar la obra de Charles Baudelaire Baudelaire es el gran poeta del olor o incluso en Patrick Susskind como encontrar las palabras de hecho los los sommeliers no es que tengan una gran capacidad olfativa es que han desarrollado esa capacidad de encontrar un olor con un vocabulario o sea uno aprende a ser sommelier no nace con una nariz superlativa entonces me parece que también es un lindo ejercicio a partir de un olor encontrar metáforas encontrar asociarlo con algo y así uno va desarrollando un vocabulario ok y bueno ya para para cerrar Fede cómo fue cómo ha sido la recepción de este libro qué sorpresas vinieron como autor después de su publicación de lectores qué pasó no lo más lindo es esto conversar porque también que me digan conversamos en mi familia sobre estos temas eso es lo que yo busco yo busco incentivar conversación conversaciones olfativas ¿por qué? porque está asociado a la identidad a lo que nos convierte en seres humanos individuales y distintos o sea hablar de la identidad colombiana hablar de nos permite construirnos acercar decir mostrar cuán distintos y cuán unidos somos quizá la sociedad argentina y colombiana somos muy distintos en muchas cosas pero en otras cosas somos muy iguales ¿no? entonces está bueno para conversar cómo extrañamos el olor de un ser querido que falleció pero que uno va a la casa y abre la ropa el cajón con la ropa y puede oler y es como que si esa persona estuviese viva ¿no? entonces me parece que está bueno es eso conversar de temas que una sociedad te dice de eso no hables yo busco con mi libro decir hablemos de estos temas bueno si vas a Bucaramanga en la próxima feria el libro ojalá te lleven a un sitio donde estén cocinando hormigas culonas es un plato típico de esta región de Colombia con un olor particular recuerdo un día que llegó un tío y pusieron unas hormigas no sabría escribirlo ojalá lo hagas tú cuando vengas pero bueno esto diciendo que si varias de las personas que seguramente nos escuchan hoy van a quedar muy provocadas para ir a buscar este libro entiendo que no está todavía no se puede comprar en librerías en Colombia pero lo pueden encontrar de forma digital en en forma digital o también en Amazon de España se puede encargar por ahí o encargar de la Argentina y esperando que se publiquen ahí pero mientras la gente hable de los olores a mí me encantaría conocer los olores colombianos entonces espero me encantaría alguna vez ir a Bucaramanga para conocerlos pues Fede fue un placer enorme escucharte aprendí un montón y la verdad es que nada esto fue un paseo fugaz pero muy intenso por la historia cultural del olor invitados todos a leer tu libro porque es realmente lo que tú dices es un libro que una vez uno lo lee empieza a ser parte de su vida por las conversaciones que empieza a detonar entonces muy recomendado y gracias por participar en esta feria gracias a los organizadores de la feria del libro de Bucaramanga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que nos invitaron y nos abrieron este espacio para traer ciencia historia periodismo y literatura todo junto en este libro que escribiste entonces pues un abrazo muy grande y un placer haber charlado contigo hoy bueno un abrazo a ti y esperemos encontrarnos que la pandemia termine y encontrarnos físicamente ya sea en Colombia o en otra parte del mundo muchas gracias bueno Fede chao las mejores historias deslumbran intrigan emocionan impresionan déjate sorprender con la feria del libro de Bucaramanga ULibro 2021 historias asombrosas de CUP leslumbran wohl 5 5 6 7 9 9 11 10 20 22 23 23 23 23 22 22 Gracias por ver el video.